Bueno, le voy a contar lo del FAB, pero súper rápido, ¿vale? File New Project Entonces, le voy a llamar ejemplo FAB ¿Vale? Floating Action Button, ¿vale? Next, Next Vale, este, entonces pincho en Basic Activity, ¿vale? Le digo Next, le digo Finish ¿Vale? Este crea más cosas de las que yo voy a usar, así que las que no me interesen me las voy a cargar También podría haberlo hecho, ¿vale? A ver, ponte el Main, se va fabricando Si tenéis cuidado de lo que hay dentro y de lo que hay fuera, ¿vale? El FAB está aquí fuera El Include está aquí fuera Y El AppBarLayout, que es el que yo me quiero cargar, es esto ¿Vale? O sea que el FAB no está dentro ¿Vale? Vale, entonces ya esto ya me queda solamente con el FAB Es lo que quiero, ¿vale? Siguiente cosa En el... Ah, en el Activity Main O en el MainActivity Como yo tenía unas cosas que me he cargado Pues Por ejemplo, el Turbal me lo he cargado, así que fuera Fuera ¿Vale? Y tiene también unos métodos aquí sobre escritos Que también me los voy a cargar Entonces estos métodos vienen por el Toolbar, ¿vale? Vale Luego si no, vemos como meter el FAB y a correr Vale, SnackBar tampoco queremos ¿Quieres que haces los Activity solamente el FAB? No No, solo hay un Activity ¿Quieres que es el FAB? No ¿Puedes hacer un Layout? Tienes el de tipo Frame Layout El Frame Layout es el que permite que haya unas cosas superpuestas, ¿vale? Y ya está Ya está Este es el FAB Ya está hecho Es como un botón normal Pues ¿Qué queréis que haga? Que saque un TOAST Ah, no Vamos a sacar un TOAST Vale El context No puedo poner Aquí puedo poner this, Alejandro ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vale, te están chivando ¿Por qué? Claro No es que sea No es porque el onclick listener sea un context Es que Yo estoy dentro del onclick listener O sea, has oído campanas Y This es un onclick listener Y él no quiere que le pases onclick listener Quiere que le pases un context ¿Vale? Entonces, esto aquí no vale Valdría Si estuviera fuera Del onclick listener Por aquí no vale Entonces, un truquillo Entre comillas Es decir Me creo una variable Que se llama context O sea El tipo context Y aquí digo Contexto igual a this ¿Vale? Y aquí en vez de this Pongo context Esta sería una opción Otra opción sería aquí En vez de sacar el TOAS Llamar a un método Que sacara el TOAS Y ese método Fuera hijo directo Del activity ¿Vale? Bueno, vamos a ver Que hace esto Bueno, pues aquí está ¿Vale? Si le doy aquí al botoncito No sale nada Ah, has clicado Vale, ahí está ¿Vale? Bueno, pues este es el TOAS Se le puede cambiar El iconito este Sí, siempre Vale, ahora lo vamos a hacer Lo que voy a decir es Se puede cambiar el iconito Donde está Esto sí El color se puede cambiar Y el iconito ¿Vale? Aquí en el Android Dragoable Vamos a buscar otros Sí ¿Vale? Imaginaos que queréis Añadir Entonces buscáis un añadir ¿Vale? ¿Vale? Podéis poner este ¿Vale? 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 Sí Ya, rosa y verde Es verdad que Que esto Es si Tienes que Conseguir meterlo aquí Sí Ese ¿Veis? Entonces Ese tipo de cosas Que O sea Por ejemplo Ese es el comentario Que Que nos dice Desaparecer O sea El JavaFX No se va a usar aquí Pero efectivamente No poner Un más verde Y un poco rojo ¿Vale? Es el típico De cosas Que va Y también La usabilidad ¿Vale? Bueno pues eso es el FA ¿Vale? Lo paro